La mujer perfecta Alegras y tristezas pero yo siempre te amé Tenía todo contigo y por debilidad desde otros labios Quise enmendar mi error pero ya lo había dañado Tenía todo contigo y no supe valorarte Discusiones con mi error siempre tú me resaltaste Pero un día decidimos terminar con nuestra historia Esperando que volvieras para que fueras mi esposa Te perdí por tomar malas decisiones Te perdí por buscar a otras viejas Te perdí pensando en un regreso Y te perdí Te perdí Ahora que estás con otros solo sé feliz Mientras que yo me ahogo en penas pienso en ti Espero sane pronto esta cicatriz Te perdí Te perdí Te perdí Por tomar malas decisiones te perdí Por buscar a otras viejas Por buscar a otras viejas te perdí Pensando en un regreso Pensando en un regreso Pensando en un regreso y te perdí Pensando en un regreso y te perdí Te perdí Te perdí Ahora que estás con otros solo sé feliz Mientras que yo me ahogo en penas pienso en ti Espero sane pronto esta cicatriz Te perdí